... permanente, indefayable, día y noche, que se habrían capturado a algunos delincuentes terroristas que han estado en la cuba del terrorista femio, y que habrían dado su información valiosa que gracias a los órganos de inteligencia combinados de la Policía Nacional del Perú y del Ejecuto peruano y a las patrillas que hemos distribuido en todo el área, se ha encontrado un cuerpo, una persona con las características del terrorista femio, y que justamente estoy yendo a la zona de operaciones a confirmar en el terreno y poder dar la buena noticia al país. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Su experiencia militar qué le dice, señor presidente? Mi experiencia me dice que, primero, que no hay un chito al azar, todo esto es un esfuerzo permanente en las fuerzas de orden que han venido trabajando calladamente y siguiendo una estrategia. En segundo lugar, que dadas las condiciones en las que se han venido desarrollando las operaciones, yo tengo la certeza de que es el terrorista femio. En tercer lugar, creo que con esto empieza realmente la participación del alto guayada y que además de esto, el armamiento que se ha encontrado, el material como teléfonos, como audiciones y otros documentos, nos hace ver que efectivamente, dice camarada Artenio, obviamente tenemos que confirmarlo en esas cosas, por la experiencia, hay que esperar la confirmación real. Es la captura más importante que se ha registrado durante su gobierno. Después de antes, ¿qué opinan, señor presidente? Es importante que no tenemos ni, tenemos ni efectos que ya hemos capturado como lo prometimos con el país. Si ahora tiene que focalizar el desarrollo de toda esta zona del alto guayada, la participación del alto guayada, viene un periodo de captura menor ya de diferentes mandos que, en realidad, gracias a la estrategia, gracias a capturar los principales mandos, se trataba la cabeza. Ahora con la cabeza, en estas condiciones ya capturadas y derrotadas, lo que quedan son mandos de menor talibre que va a ser rápidamente neutralizados. Y nos focalizamos en el Brahe, nos concentramos en el Brahe, para darles también un buen descanso a nuestras familias, con la derrota de los remanentes terroristas y de sarco tráfico en el Brahe. Corre lo que se viene, por su nombre. Señor presidente, ¿cuál es el titular entonces? ¿Cuál es el titular? Para mí el titular sería el bicho en Perú. Señor, muchas gracias. Esperemos atentos a otra comunicación. Hasta pronto. Un abrazo fuerte y chavos. Un abrazo rápido, pero vas a escuchar la presidencia. Señores.